Ah, que está aquí de afuera, ¿a qué? No, ven eso, y quedo vos, señores. Sí, sí, señores. Así anda mi guadrilla de categoría, eh. a la manita para acá siempre al gato de fresco a la manita me está aliviando bueno, no te llames más de menos a más ahora es la próxima de Leo como vamos, ¿eh? como vamos vamos a ver los dos por favor, bien ¡ay, ay! un paso por dos ¡ay, ay! ¡ay, ay, ay! ¡ay, ay! ¡ay, ay! ¡qué bonito, qué bonito! ¡bueno, bueno! ¡siempre contigo, eh! ¡caminando siempre nosotros, eh! ¡ay, ay! 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 ¡ay! ¡ay, ay! ¡ay, ay! ¡ay! 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 ¡ay, ay, ay! ¡ay! ¡ay! nick Bueno, salimos de aquí, eh! ¡ah! ¿Qué pasa? La reina de los margambés. Yo también he dejado, ¿eh? Si no, quedarse con la nuca. Bueno, Fragoso. Salva un poco. Bueno. Me gusta a mí cuando está inventando la pelea, ¿eh? Yo te lo llevo, Salva, hasta que yo te diga. Un poquito, Salva. Bueno. Toma. Un poquito un poco. Toma. Vamos a botellar. Fragoso, un pelo, me estoy llamando Fragoso. Eso es. Seguimos este paso nosotros, ¿eh? Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video